Con mucho cariño, para tu tío Perú, tu dulce encantadora, Maribel Kirchner, esta primicia que dice, exacto que te compré, con mucho cariño. Es el terno que tú llevas puesto, es algo que ahora estás mojando, con mi plata yo te he comprado, para que trabajes, papacito. Es el terno que tú llevas puesto, es algo que ahora estás mojando, con mi plata yo te he comprado, para que tú soples, papacito. Sábado, domingo, tu trabajo, tu forma, tu plata regresa, amaneces como una resanja, de mucha negocia, ¿quieres probar? Sábado, domingo, tu trabajo, tu forma, tu plata regresa, amaneces como una resanja, de mucha negocia, ¿quieres probar? Es lo sí, es lo no, una guantesita, otra guantesita, real selección de América. Es el terno que tú llevas puesto, es algo que ahora estás mojando, con mi plata yo te he comprado, para que tú soples, papacito. Es el terno que tú llevas puesto, es algo que ahora estás mojando, con mi plata yo te he comprado, para que tú soples, cariñito. Sábado, domingo, tu trabajo, tuamus, borracho, sin plata regreso, amaneces como una resanja, de mucha negocia, ¿quieres probar? Sábado, domingo, tu trabajo, borracho, sin plata regreso, amaneces como una resanja, rico, tirarizo, ¿quieres probar? Ahora que te vistes con saco y corbata, consigues amantes en cada fiesta, chupas sin cantinas, tómate en los brazos, la leche de tira se te está acabando. Ahora que te vistes con saco y corbata, consigues amantes en cada fiesta, chupas sin cantinas, tómate en los brazos, la leche de tira se te está acabando. ¡Suscríbete al canal!